Rápidamente con el director del hospital regional, el doctor Hernández Anchante. Doctor, ¿cuál es la situación en estos momentos de aquellos trabajadores que estarían laburando sin contrato y solo serían allegados a su persona? ¿Cuál es la verdad con respecto a ello? Buenos días. Nosotros tenemos ya, sobre todo el personal CAS, que ya tienen su contrato respectivo y son los que están laburando en institución. Le hemos renovado a prácticamente el 95% de personas que merecen estar en esta institución y están cada uno desempeñando su labor en el área que le corresponde. Bajo una supervisión y también hemos conversado con ellos y están de acuerdo en que van a tener una evaluación mensual justamente para posteriormente hacer una renovación correspondiente. ¿Debido a qué no se les ha renovado el 5% restante? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros tenemos acá un grupo de personas y yo creo que es importante que la población isqueña tenga conocimiento porque siempre de un hospital se habla de que existe un maltrato de los pacientes y detrás de ese maltrato de los pacientes hay un grupo de personas que no vienen a laborar en forma o como debe ser, no hacen las funciones correspondientes. Ustedes mismos han evidenciado algunos videos de personal que dentro de la institución ha estado bebiendo licor en horas de trabajo. Personal que por antecedentes inclusive ha estado fuera de una persona que ya lo han sacado de una institución por antecedentes, creo que ese personal no debe estar en esta institución porque no hay identificación con esta área. O sea, no es que haya habido un abuso por parte de la institución. Absolutamente. Quien ha hecho la separación de recursos humanos en base a una documentación de faltas continuamente, mensualmente, tres, cuatro faltas, muchas de ellas sin justificar. Si nosotros necesitamos un recurso humano acá en forma permanente y que haga su trabajo porque las personas que vienen a este hospital, que vienen con una dolencia, requieren una buena atención y todos, siempre lo he hecho a todos los abogadores, todos somos importantes. Desde el que hace la limpieza hasta el que hace una función más compleja, todos tenemos una parte para que este hospital se maneje correctamente.